12 de media con 32 minutos, hora de yoga en casa con Laura Martínez. Hola amigos y bienvenidos a este espacio donde vamos a trabajar junto la salud física, mental y espiritual. En el día de hoy vamos a trabajar juntos el cuello, hombros, brazos, glúteos y piernas, acompañados de una adecuada respiración. Empezamos con la rotación entera del hombro hacia atrás. Luego con el mismo brazo ampliamos el movimiento haciendo un círculo fluido con la palma de la mano hacia arriba. El cuello relajado acompaña mirando hacia atrás, mientras dejamos la cadera fija en el mismo lugar. Luego repetimos hacia el otro lado. Para trabajar la parte inferior del cuerpo incorporamos el trabajo de las piernas. Flexionando las rodillas bajamos las caderas con las palmas hacia arriba. Sin olvidarnos de la respiración. Volvemos a repetir la secuencia. En el final nos elevamos contrayendo los abdominales y glúteos, manteniendo el cuerpo alineado. Hasta la próxima amigos, espero que lo practiquen. Muchas gracias. Muy bien, 12 del media con 34 minutos en todo el país hasta que hemos llegado. Muchas gracias por habernos acompañado. Les deseamos una muy buena jornada y les recomendamos que se sigan cuidando. El tapabocas es muy útil. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!